12.37 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, en el aire de Vórterix Bahía 99.1. Estamos con el señor Maxi Palou, con Cristian Jiménez, con el señor Joaquín Herley, alias el vikingo, en la ausencia de Dai Redolfi y de Reguito, ¿verdad? Debut en Decime la Verdad. Debut en Decime la Verdad, exacto. Venimos, te digo, venimos metiéndole pata a Maxi Palou. Sí, sí, dale. Venimos como una bomba de tiempo, ¿no? Y hablando de eso, ya lo tenemos con nosotros al primer entrevistado de Decime la Verdad, Luciano Laroca. Él es uno de los integrantes de la bomba de tiempo que mañana van a estar en el cierre de la fiesta de San Silberio en el puerto de Ingeniero Guayte. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buen día, ¿todo bien por acá? Muy bien, mirá, mirá que bien se ve. Por salir para Bahía Blanca. Che, qué bien que se ve. Creo que no nos pasó nunca que se viera tan bien que el entrevistado tuviera la buena calidad de la imagen. Aprendizaje de la pandemia. Muy bien. Luciano, ¿La Plata estuvieron en el aniversario o están por ir a La Plata? Estamos saliendo ahora a las 4, a las 5 tocamos en La Plata. Después a la noche tocamos en Montehermoso y de ahí nos levanta el bondi de gira y ya nos vamos para Bahía. Pero bueno, yo ya salgo para Bahía, digamos. Consulta, ¿Montehermoso o Monte Grande? ¿Montehermoso? ¿Qué dije, Montehermoso? Montehermoso. Es porque tenés ganas de venir a Monte, seguramente, en el verano. Y bueno, los vamos a estar esperando en el verano. ¿Cómo no mirar a la bomba de tiempo con toda la playa esa hermosa, con la salida del sol y con la puesta del sol que tiene Monte? No, me encanta. Me encanta Montehermoso. Monte Grande también es muy lindo. La verdad que vivo cerca. Pero bueno, Montehermoso es como mi pasión. Tengo amigos allá, así que nada, bueno. Bueno, y mañana decíamos en el cierre de la fiesta de San Silberio en Ingeniero Guaite. ¿Qué van a presentar ahí, Luciano? Bueno, vamos a ir con nuestro clásico formato de la banda de improvisación. Creo que somos 13 mañana, o sea, banda completa. Vamos a estar también junto a una Big Band de Sebastián de Amichis, que es una banda local. Sudestada. Se llama Sudestada. Exactamente, Sudestada. Nada, siempre nos gusta invitar gente local y que le dé un poco el toque propio. Así que bueno, ahí va Sudestada para estar con nosotros. Bien, bueno, nosotros vamos a estar ahí de cabeza, así que vamos a estar escuchando tanto a Seba como a ustedes. Luciano, hace 16 años que en cada presentación ustedes hacen mover al ritmo de la percusión a cada uno de los que vamos a los distintos shows que ustedes presentan. ¿Cuál es el secreto que ustedes puedan conseguir eso hasta con el más tímido o el más tibio de los que puedan participar de cada show? Es una buena pregunta. La verdad que nos costó bastante encontrar ese, digamos, no es una fórmula, pero sí uno cuando trabaja de hacer bailar a la gente sabe que hay ciertos lugares a los que tiene que llegar. Y me parece que el truco, digamos, o el secreto no es tanto saber a dónde uno quiere llegar, porque eso es bastante fácil, sino administrar la energía para poder llegar varias veces. Entonces, me parece que eso es lo lindo, como ir subiendo la energía hasta llegar a un punto en donde la gente se prende fuego, desactivar la timidez, hacer participar a la gente, contener a la banda, que somos 14 percusionistas con un director. Para los que no conocen la bomba, es como una especie de rave de tambores, bueno, atracción a sangre. Y bueno, el director va dirigiendo una improvisación con señas, pero naturalmente se basa mucho en las habilidades y en las energías de cada uno de los músicos. Y bueno, y también del público. Por eso cada director también tiene su propia búsqueda. Algunos son más de hacer participar al público, otros son más, digamos, hacia adentro. Y nosotros en la curva del show no tenemos lista de temas, porque improvisamos, pero sí tenemos lista de directores. Y bueno, cada uno de los directores sabe cómo instalarse dentro de una lista de temas, por así decirlo, de energías. Y bueno, y va llevándola, ¿no? Sin reventar todo al principio, porque bueno, es como que hay que ir de a poco. Bien. Luciano, comparto programa con Maxi Palou, que te va a preguntar también. ¿Cómo anda, Luciano? Hola, Maxi. Bueno, la bomba de tiempo, el nombre de la bomba de tiempo, ¿tiene relación con esta forma de tocar, con esta percusión? ¿Cómo se enlaza la bomba de obvide por otro lado? No, mirá, la verdad, en su momento fue un tema, un nombre que es ese, unos tópicos, elegimos entre varios nombres, y quedó ese. De los que había en opciones era la bomba solo, la bomba de tiempo, y después unos nombres más bizarros, pero obviamente nos gustó la idea de la bomba de tiempo, en realidad nos gustaba la idea como la bomba del tempo, ¿no? Porque nosotros podíamos mucho con eso, pero bueno, era como muy, este, nada, como muy encriptado el nombre, así que quedó la bomba de tiempo, que todo el mundo lo dice la bomba del tiempo, así que bueno, nada, siempre uno. Y, ¿cómo van sumando instrumentos? ¿Qué instrumentos incorporan? ¿Lo evalúan? ¿Cómo lo seleccionan? Bueno, sí, fue una búsqueda de un sonido. Los primeros ensayos que hacíamos en lo de Santi Vázquez, creador de la bomba, eran ensayos muy difíciles porque, bueno, estábamos debatiéndonos con el sistema de más de 70 señas para improvisar, debatiéndonos con una tendencia que tiene el músico que no toca con director, que es a mirar su propio instrumento, mirar sus manos, cuando tenía que mirar al director. Y, bueno, y otra cuestión fue encontrar una graduación tímbrica equilibrada, ¿no? Que eso nos costó bastante. Nosotros empezamos a sumar, no sé, había, al principio había bombo legüero, incluso probamos con batería también, y llegamos a esta formación que tiene toda la parte de los graves cubiertos. O sea, si vos tenés que pensar en la bomba de tiempo, tenés que pensar en una batería. ¿Qué es lo más importante de la batería? El bombo, el redoblante y el hi-hat, que es el platillo, ¿no? Bueno, de alguna manera esos tres sonidos tienen que estar representados en un ensamble. Y, bueno, en la bomba logramos esa situación con diversos instrumentos. De los zurdos, que son los más graves, que vienen de Brasil. Después están en el medio las congas, los repiques de candombe uruguayo. Y arriba, bueno, los yembees también, que son de Senegal. Sabar, que son también de Senegal. Y arriba, lo más agudo, son las campanas, las semillas, los yéqueres. Y, bueno, entre los tres elementos componemos esto, que es la bomba. El estudio este de donde te estamos haciendo la nota se llama Ramiro Musoto, que fue un capo del Birimbau. ¿El Birimbau puede entrar también acá en la bomba de tiempo alguna vez? Eventualmente, bueno, Ramiro, nada, para mí un maestro. He tenido la posibilidad de compartir largas giras con él, compartir música. Es realmente un maestro profundamente para mí. Lo respeto muchísimo y cada vez que puedo, hablo siempre de su legado. La verdad que es uno de los músicos que, si hoy estuviese con nosotros, estaría al mando de una cantidad de informaciones sin tendencias en la percusión. Nosotros hoy por hoy estamos por grabar un nuevo disco y estamos pensando en un productor. Y siempre decimos, loco, el productor tenía que ser Ramiro, que realmente siempre nos iluminó en un montón de cosas. Cuando compartimos con él también, él tocó el Birimbau en Niceto y fue alucinante la devolución que nos hizo sobre el sonido, sobre las claves. Él tenía una teoría de claves. Bueno, el primer taller de teoría de claves que hizo acá en Argentina lo armé yo. Así que nada, imagínense que para mí Ramiro es un presente perfecto. Bueno, cuando vengas a Bahía, te venís hasta el estudio y te sacás acá una fotito en donde está la plaqueta que recuerda su nombre y que hace unos años le pusieron el 31 de octubre de 2016, se puso Ramiro Musoto a este estudio de Vorterix. Impresionante, impresionante. Bueno, él se nos va un día del maestro, así que imagínense que... Nada, es increíble, es un maestro. Bueno, mirá que loco, ¿no? Esto que acaba de sacar Maxi también, que estés vos, Luciano, charlando con nosotros. Y que dentro de un rato también venga una cuerda de candombe a tocar acá al estudio, porque el 3 de diciembre es la novena llamada de Candombe Bahía, ¿no? O sea, un día de percusión. Sí, un día de percusión a pleno. Decime la verdad. Excelente, excelente. Vos sabés que me quedan dando vueltas un montón de frases que tiraste recién, pero en particular algo me sonó y quería preguntarte, ¿ustedes para el Día de las Infancias hicieron un espectáculo llamado Dale Ritmo o Ritmo Solo? ¿Dale Ritmo es? Hicimos Dale Ritmo y también hicimos una obra de teatro que fue diseñada por Malena Solda, que fue un éxito también, realmente este año no la pudimos hacer porque veníamos saliendo de la pandemia y es un trabajo enorme, pero sí, hicimos Ritmo y después hicimos como en la misma línea Dale Ritmo y la diferencia básicamente es que dijimos que en Ritmo teníamos actores, actrices de primer nivel y bueno, y la bomba tocando, y en Dale Ritmo lo que dijimos es, esta vez los protagonistas van a ser ellos, los niños, las niñas, y bueno, y fue un delirio increíble, alucinante, hermoso. Eso te quería preguntar yo, ¿por qué te llenó tanto esa experiencia justamente y por qué crees que nos cuesta remontarnos a volver a ser un poco niños y niñas? Y la verdad que, digamos, a mí no me pasa eso, no me pasa, yo siento que todo el tiempo trabajo con esa energía, la energía que cultivé en mi infancia, creo que en la infancia están como los primeros sabores, los primeros olores, la primera música y todo el tiempo volver a eso es volver a esa energía de diamante en bruto, de pureza y nosotros siempre que trabajamos con niños, ya sea en los barrios, ya sea en el Conex, sea donde sea, siempre sabemos que estamos de alguna manera plantando una semilla y lo hacemos con un respeto, con una pasión y con una entrega que realmente no lo hacemos con cualquier público, para nosotros es el público más difícil porque bueno, ahí consideramos que está todo, todo el futuro de todos nosotros y bueno, me parece que nosotros con la bomba vamos a ese lugar tribal, a ese lugar esencial de la persona y creo que logramos de alguna manera que se destape o que se reconecte esa energía, porque lo sabemos hacer, porque vivimos de esto y porque nos encanta, lo hacemos con todo nuestro público, lo hacemos con empresas, lo hacemos en cada país al que viajamos y cada vez vamos dándonos cuenta que tenemos una herramienta que permite justamente conectar con eso. Bueno, ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer si las canciones de La Bomba de Tiempo tenían un mensaje y ya lo dijiste que el mensaje es esto de conectarse con lo tribal, ¿no? Contame un poco cómo fue la experiencia de tocar con Coldplay. Oh, qué increíble, todavía estoy, nada, estamos bajando de a poco, fue enorme, fue algo muy sorpresivo, la verdad que nos enteramos un sábado, me llamó, el manager me dijo, che, tenemos esta invitación, no sé qué, tenemos que decir ya que sí, entonces lo primero que dijimos, ya que sí, y nos dijeron, el manager de ellos nos dice, bueno, prepárense estos dos temas y ahí los pasan en la prueba de sonido con Chris, y bueno, Chris va a ser el que tenga la última palabra, que él decida, nada, si tocan uno o ninguno de los temas que les pasamos, y bueno, nada, llegamos con muchos nervios, la verdad que la prueba, siempre me preguntan cómo se siente tocar en River lleno con toda esa gente, yo le digo, la verdad, el momento clave fue la prueba de sonido, cuando no había nadie más que Chris Martin y banda, escuchando nuestros arreglos, escuchando el delirio, no sé, solos de percusión arriba de la voz de él, nada, nos recontra manifestamos, y el chabón nos dijo, siéntanse libres, tengo plena confianza en lo que ustedes hacen, me encanta lo que hacen, así que disfruten, siéntanse libres de hacer lo que saben hacer, nos armó una pasarela, porque bueno, el escenario era como 100 metros de ancho gigante, y estábamos 7 de un lado, 30 metros, y 7 del otro, y el director en el medio, que era Andy Chausty, y Chris llegó y corrió un par de elementos ahí de la escenografía, y dijo, no, acá Andy tiene que circular los 30 metros corriendo de un lado para el otro para conectar la banda, así que él mismo con un productor corriendo los muebles, bueno, nada, eso es Coldplay, es frescura, es generosidad, absoluta generosidad, y un profesionalismo, y un nivel artístico que realmente no nos sorprendieron, pero sí nos demostraron, porque es la banda número uno hoy del rock inglés, bueno, de la música que hacen ellos, son los números uno. Bueno, hermoso, hicimos este silencio, Luciano, porque queríamos escuchar todo esto que nos contás, tanto de la bomba como fue la experiencia esta de tocar en River junto a Coldplay, y bueno, esto de que nombrabas vos recién, que Coldplay es tan profesional como banda, nosotros consideramos lo mismo de ustedes de la bomba de tiempo, y los esperamos ansiosos mañana, bueno, suerte en Montegrande, y también los vamos a estar esperando en Montehermoso, ya que lo nombraste por algo. Sí, 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 ojalá que podamos estar allá en la playa, un atardecer ahí con alguna banda de reggae, me imagino algo así, nada, es cuestión de poner la energía y se va a dar seguramente, seguramente porque estamos ahí con muchas ganas de ir para esa zona, o de volver en realidad, ya hemos estado por allá. Tal cual. Así que bueno, mil gracias y los esperamos mañana, ojalá que nos acompañe el tiempo, ahí en el puerto siempre corre una brisita, pero ojalá que nos acompañe el tiempo. Va a andar todo bien. Te mandamos un abrazo y bueno, nos cruzamos mañana seguramente. Les mando un abrazo chicos, muchas gracias por la charla formosa, y ojalá que podamos estar ahí en el estudio algún día también. Dale, cómo no. Bueno, un abrazo. Pasó Luciano la broca de la bomba de tiempo.